les ha tocado, fíjate que bueno que preguntaste eso les ha tocado que tienen parientes que no los buscan, ni los frecuentan pasan 5, 10, 15, 20 años y no los buscan, no los procuran no se buscan, no se procuran ni uno ni el otro pero es algo muy curioso, fíjate aquí es donde viene y con todo respeto lo voy a decir, se me va a ofender mucha gente pero aquí es donde viene la hipocresía la hipocresía es que nunca lo viste o una vez lo viste por allá a las 500 pero cuando ya se va a este mundo cuando ya se fue de este mundo y está su cuerpo y lo están velando ahí estás con una llorona estás con una llorona llorándole a una persona que ni en el mundo te hizo ni en el mundo lo hiciste tú decía mi tata que en paz descanse ni en el perro mundo me hace ni los hago, dijo mucha razón tenía mi tata en aquellas palabras que Dios lo tenga en su santa gloria mi viejo ¿por qué ser así pues? ¿por qué ser así? en vida, vi, búscalo, ve y saluda lo ve y dale un abrazo échale una llamada tío, tía primo, prima ¿cómo están? ¿qué ondas? ¿qué rollo? ¿cómo te va? tío ¿cuándo viene para acá? tío no hay chance yo voy para echar la vuelta mi gente hay parientes que viven en la misma ciudad diferente colonia y tienen más de 20 años que no se miran que son primos que son parientes de sangre ¿eh? entiéndalo bien eso es la hipocresía eso no es así mi gente ¿cómo es posible de que vayas a ver a una persona llorarle a una persona? ¿cómo es posible que se te haga un sentimiento de la noche a la mañana por una persona que más de 10 años sin verla sin saber de ella? solamente con los hijos y ni con los hijos ¿por qué? porque hay hijos que ni teniéndolos 5 años lejos o aquí cercas lo quieren ver a uno pero esa es la hipocresía de los parientes el pariente te llora sin conocerte y dice ¡ay! tan bueno que era tan amable que era era bien buena onda pues sí pero ni te conocieron ni te trataron así que acuérdate visítalo en vida ve en vida a visitarlo ve a su casa háblale ¡eh tío, tía! ¿cómo están? ¡eh pariente! ¿qué ondas? ¿cómo te ha ido? ¿cómo te trata la vida? en vida mi gente en vida ya después ¿para qué? ¿para qué ir a tirar lágrimas de cocodrilo? ¿para qué? ¿eh? con todo respeto se me va a ofender mucha gente pero así es es la mera realidad es hipocresía esa del pariente así que tómelo como consejo mi gente tío no